En un spot de campaña, Arena manifestó que un voto por unidad era un voto por el FMLN. Posterior al 2 de febrero, el discurso del candidato tricolor fue otro. A los compatriotas que votaron por unidad, quiero decirles que nos unamos, pues compartimos los mismos principios que queremos un país libre. Para el diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, eso refleja una equivocada campaña arenera. Creo que tienen que tragarse sus propias palabras, o sea, no tuvieron una adecuada estrategia. Plantearse una política de alianzas con personas y con partidos que uno mismo ha maltratado, cuesta arriba, no es además una demostración de incoherencia. Misma crítica hizo Antonio Salaberría, quien militó en las filas tricolor y que ahora lamenta el rumbo del partido nacionalista. Creo que es el mensaje que debemos de tomar de las elecciones. Ese es el mensaje que Arena debe de leer y quitarse esa prepotencia. Estoy hablando de los cambios después del 2, que se requieren. ¿No ha habido cambios? Bueno, no expulsan a Paco Flores, el Consejo Ejecutivo en pleno debió de haber puesto sus cargos a la disposición. Para Salaberría, Arena necesita hacer cambios profundos. Uno de ellos debe ser la expulsión del exmandatario Francisco Flores. Entonces, paralelo a ello, deben ir otras modificaciones. Bueno, es que ha sido una derrota contundente. Eso yo creo que no va a aceptar eso. Eso es como una penqueada de un bolo. El bolo en el suelo se levanta todo penqueado y dicen, digo, gané. No, eso no es así. Bueno, tienen que acercarse, tienen que cambiar las estrategias. O sea, no pueden seguir con una campaña de miedo. Eso no funciona. Eso ya pasó hace 15 años. Mientras el país se prepara para una segunda vuelta, Arena y FMLN alistan más haces para su campaña. Pero recientes sucesos convulsos al interior de Arena solo le ofrecen un panorama gris para el 9 de marzo, según los expertos. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.